Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busqué en tu lugar Amiga no supe entender Perdóname Volveremos a intentar Hoy que el tiempo nos cambió ¿Dónde andarás? Te necesito encontrar Después de desaparecer Tal vez lejos de mí Sigo guardando el dolor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Amame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Después de un día sin ti, puedo morir Dime, perdí la razón Amame, miénteme, tócame Piensa en mí Extrañame, abrázame Amame, miénteme, tócame Piensa en mí Extrañame, abrázame Oh 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 Oh